Chau chicos, chau José. Bueno, y ahora lo prometido, José, soy todo oídos. Arrancamos, plan oculto decíamos de Juntos por el Cambio, vemos que se pelean en la superficie, todos, decías vos, hay hiperinflación de candidatos, uno u otro, pero en paralelo hay varias fundaciones, cuatro fundaciones, diez equipos, trabajando en lo que sería el plan económico. Un plan económico que tuvo muchas reuniones técnicas, no políticas. ¿Cada una por su lado o hay ya un trabajo coordinado de la fundación? Por ahora conjunto, cada fundación, por ejemplo, hay una fundación que es Pensar, que es la del PRO, hay otra que es la Fundación Alem, digo, los radicales, también tenés los de Pichetto, también tenés la pata, las otras, las cuatro patas, la de Lilita Carrió también la tenés, y van armando distintos proyectos y trabajan técnicamente. ¿Qué no se sabe de eso? Va a salir un documento, en menos de diez días se lo van a presentar, en principio, acaba el primero de los puntos, a los cuatro presidentes de los partidos. Y si yo te llevo ahí, ¿a quién le doy una carta ganadora? Por ejemplo, del PRO. A Patricia. A Patricia. Vos decís, bueno, ¿dónde queda Horacio? Claro. Eso está debajo de las napas ahora. Dicen, bueno, si son los presidentes de los partidos, ya está jugando, por ejemplo, Morales. Claro. Y vos decís, ¿cómo queda Lustó? Ese es el debate por debajo de las napas. El otro es, ¿qué vamos a contar? Bueno, para, para, para. Me encanta esto. Lo que está relatando José El Río, lo que está revelando José El Río, es lo que intentamos sacarle a todos los candidatos o precandidatos cuando se sientan ahí donde está sentado Alfonso ahora. ¿Por qué? Porque la gran pregunta es si lo que están urdiendo, bien, en el buen sentido, técnicamente, van a poder revelarlo todo, o hay una parte revelable, contable a la gente, y otra parte que no se puede contar. Gran parte es no contable. ¿Por qué no contable? Porque básicamente tenés muchas decisiones drásticas por tomar. Una decisión muy drástica es el tipo de cambio. Claro. Vos decís, bueno, ¿cuánto se atrasó? Perdón, no es devaluar o no devaluar, es cuánto. ¿Cuánto devaluar y cómo? Ok. Porque, en definitiva, y esto lo sabe también el kirchnerismo, no es sustentable esto, y algo que nos va a contar seguramente Alfonso en un rato, las reservas que van a llegar al gobierno que viene son cero. No es que vas a tener 4.000 millones de dólares. Son cero. Esta es la base de la cual está trabajando juntos por el cambio. Ah, bien. Ellos trabajan en una base de cálculo, nos dejan vacío el Banco Central. Reservas, cero. Muy diferente también a 2015 respecto de las reservas que tenías y también de la posibilidad de deuda. En 2015 vos tenías la posibilidad de deuda externa. Se te abrieron los mercados de crédito internacionales. Descuentan que no se va a abrir. El nivel de deuda va a ser del 90% por sobre el PBI, la relación de lo que genera la economía en un año, que es la riqueza del Producto Bruto Interno. Y otra de las cuestiones es, bueno, ¿cómo hacemos para licuar el gasto público? Porque no hay plan, y esto lo sabe más. Tenemos una placa para mostrar. Carátula, al menos la carátula. Bueno, ah, la carátula, sí, ya sé, el plan. No, pero tenés lo de los sueldos. Lo que decías vos, Edés, cuántos son de personas en el sector público, cuántas son de personas... Sí, cuando mirás el peso del sector público, esto decías, Pablo. Exacto, exacto. Mirá, porque esta es una de las bombas a desarmar. ¿Cómo das vuelta a esta ecuación? Porque esta es una, ¿no? Sueldos públicos, sueldo del sector público, sueldo del sector privado, más planes. Ahí tenés, asalariados públicos... Volví un cachito, perdón. Asalariados del sector público, 3.404.000 en 2022, subió 1,8%. El total de los asalariados privados cayó del 55,9 en el 2012 al 48,1 en el 2022. Se contrajo. Y la contrapartida de esto son los planes sociales. Bueno, lo que manejan en este caso las organizaciones. Y hay un dato. En la Argentina hace mucho tiempo que la balanza entre empresas que nacen y empresas que mueren es negativa. Mueren muchas más empresas de las que nacen. El sector privado no solo pierde lugar en la cantidad de empleos que genera, sino que también pierde la cantidad de oportunidades que se generan. Que eso también tiene que ver con lo que vivimos hace un rato. Y un punto más, el último que te doy de esta fase, después seguimos charlando. Sí. Se está deshilachando. Lo que te dicen del plan económico que viene, es que si empiezan a mostrar capítulos, dicen basta que muestres un capítulo para que se empiece a deshilachar el plan. Ese es el miedo grande que tiene. Claro. Compact. Hay que mantenerlo todo compacto. Exactamente. Bueno, será una tarea titánica durante el año. Acá tenemos el privilegio, la información de primera mano de José del Río. Vamos a ir tratando de acercar los planes. Basta de la zaraza los planes. Pero tenemos también, y no la hemos anunciado, pero es una visita a la distancia de una invitada de lujo que solemos tener. Y le agradezco enormemente siempre el esfuerzo porque es la madrugada en Barcelona y es la querida Pilar Rahola. Hola, Pilar. ¿Cómo estás? Aquí José y Pablo, te saludamos. Un poquito dormida, pero bien. Bien, pero activada. Ahora despierta. Siempre te activa la Argentina, querida Pilar. Es imposible que te permita dormir a Argentina porque vamos de sorpresa en sorpresa, de miedo, de susto en susto y a veces alguna alegría, sí. Danos una primera impresión de esto que charlábamos recién. Tenemos unos números de terror, tenemos una campaña electoral en Ciernes y tenemos inflación de candidatos. Hay candidatos por doquier que se disputan manejar la bomba que van a recibir. ¿Cómo lo explicas? La verdad es que impresiona que tanta gente quiera intentar resolver un tema tan difícil. Es decir, algo bueno hay en Argentina para que haya una carrera de candidatos a la presidencia. Porque quien se meta en ese lío lo va a tener muy complicado. Pero en cualquier caso, bueno, a mí no me parece mal que en estas previas haya diferentes candidatos que tengan que medirse de alguna forma en sus proyectos y en sus planes y que además, como estabais hablando ahora, se hable de propuestas concretas. Porque el quilombo que decís vosotros, el lío que hay en Argentina, es enorme. Y meterse a resolver esto, estos datos que poníais, por ejemplo, entre el sector público y el privado, es insostenible. No hay ningún país en el mundo que se pueda sostener con más funcionariado que trabajador privado. Porque significa que la economía privada, la que mueve la economía, la que realmente reactiva todo el proceso, se va ahogando porque tiene que pagar una cantidad enorme de salario público. Y además sabemos que el salario público, cuando se hincha, tiene que ver con el favoritismo, el nepotismo, el clientelismo, la compra de votos, etc. Es el gran problema. Yo recuerdo cuando llegó Macri, que tuve la oportunidad de hablar con él al principio y le dije, bueno, el reto fundamental, uno de los grandes retos es justamente que tienes hinchado el funcionario público. Y él me decía, pero ¿cómo te metes en esto? ¿Cómo empiezas a despedir gente? O a hacer equilibrios en diferentes sectores. No es nada fácil. Pero desde luego es un tema fundamental. Cualquiera que venga a la presidencia tiene que tener como objetivo básico reactivar la economía privada, que es la que finalmente te va a mover el país, y bajar como sea el salario público. Por un lado, Pilar, está este análisis de lo que es hoy oposición. Y por otro, me interesa que nos cuentes cómo estás viendo vos al kirchnerismo, a esta fase de kirchnerismo, un poco mareado con encuestas y con la pérdida de poder. Bueno, vi que el otro día que han perdido también la mayoría en el Senado, si no me equivoco. Tiene que ver con la decadencia. A mí la impresión, lo hemos hablado alguna vez, Pablo, la impresión de que está habiendo un proceso de degradación del kirchnerismo, que además nos ha dado síntomas de esa degradación, y que viene motivado por el pánico de la pérdida de poder. A ver, el kirchnerismo, y el peronismo globalmente, pero el kirchnerismo muy en particular, es fuerte cuando gana, porque reparte poder. Pero si empieza a ver en el ambiente el aroma de la derrota, se va a quedar muy solo y van a salir del barco muchísima gente. Yo creo que estamos en un proceso... Fíjate que en la oposición hay carrera para candidatos, pero en el kirchnerismo lo que parece es que hay carrera para irse. Al menos de irse de ese barco concreto quizá para poder salvar los muebles. O al menos para apartarse de la marca. Lo que yo le agregaría a la pregunta de José es, supongamos que el oficialismo pierde, creo que no hay forma razonable de que gane un gobierno que ha empeorado todas las cifras del gobierno anterior y está en la peor performance económica. sale el gobierno, pero queda una cultura, la cultura populista. Hablamos de los planes sociales, un candidato en Paraguay ha dicho que hay argentinos que no quieren trabajar, y esto no es que sea una mayoría, pero ahí están nuestros planes sociales. ¿Cómo se revierte, una vez que se va el autor, el protagonista del populismo, ¿cómo se revierte lo que deja? Bueno, esa es una lacra muy difícil de superar porque en el momento en que creas una sociedad dependiente del papá Estado y que además ese papá Estado se convierte en protector y en el que en lugar de hacer ciudadanos libres, ciudadanos críticos, que más allá del propio Estado tienen su vida, su dinamismo económico, cuando tú creas esa especie de relato populista que es un poco de salvapatria, darle la vuelta es enormemente difícil. Quizá creo que es más difícil incluso que salvar la economía, porque lo que ha hecho el peronismo globalmente desde hace tanto tiempo, en realidad yo creo que son 100 años, pero lo que ha hecho, lo que ha multiplicado por mil el kirchnerismo, esa especie de salvación del pueblo que ellos son los salvadores, el pueblo es todo una especie de gente anodina que no tiene opinión propia, a la que hay que ir salvando, a la que hay que darle dinerito, a la que hay que proteger, a la que hay que salvar del pensamiento crítico, es decir, ¿cómo resuelves eso? Y luego, desde luego, si le vas tanto trabajo o un sueldo a la gente, pues como luego le creas una mecánica y una cultura del trabajo y una cultura del ahorro y una cultura de la responsabilidad, es que la quiebra que se da en la Argentina es la quiebra de la responsabilidad como ciudadano. El ciudadano tiene que ser responsable respecto al Estado y respecto a sus administraciones, pero también respecto a su propia economía, de generar trabajo, de ser leal con ese trabajo, de intentar resolver las cuestiones económicas sin estar dependiendo de la subvención. Resolver eso, yo creo que va a haber, desde luego, no os imaginéis que en una legislatura o en dos se va a haber un cambio de paradigma social. Se parece imposible. Estábamos charlando con José hace un ratito. La última pregunta, te queremos preguntar sobre hoy, hace un año, de la invasión de Ucrania. Mi pregunta directa después, José, ¿es Vladimir Putin el Hitler del siglo XXI? No para una comparación taxativa ni grandilocuente, sino por lo que está significando como desafío para Estados Unidos, para Occidente, para Europa. No, yo creo que no. Yo creo que Putin es un déspota, es un tipo sin ningún tipo de escrúpulos, pero también es un estratega y yo recuerdo cuando hablamos de la guerra que dije que no le iban a ir mal las cosas a Putin, todo el mundo decía bueno, esto en el momento en que Ucrania aguantó parecía que estaba resuelto y yo no soy optimista, es decir, a pesar de que Zelensky se pase, todo el día esté diciendo que van a ganar esta guerra y que además van a recuperar el Donbass y Crimea, yo no lo creo. Creo que puede ganar la guerra, más bien, más que ganarla, va a haber algún tipo de armisticio, los chinos ya han metido la patita con un plan hoy por hoy irrealizable, pero ahí están intentando hacer diplomacia internacional, pero yo creo que Putin es desgraciadamente un buen estratega y nos conoce perfectamente, sabe que una guerra prolongada en Occidente va a crear muchísimas divisiones, la piña esta occidental, la piña de la Unión Europea no va a aguantar una guerra demasiado larga, yo creo que la guerra se está cronificando, que Putin juega con esa idea de que va a alargarse, también juega con la idea de que puede que haya cambio electoral o presidencial en Estados Unidos y que por tanto también puede cambiar un poco ahí las cosas, pero es que mientras tanto se va reforzando con China, es decir, China ya ha hecho como le han llamado una amistad para siempre, no sé qué, bueno, fundamentalmente lo que han hecho es un proyecto militar que yo creo que significará una modernización muy severa del ejército ruso, además unos planes económicos que sostienen perfectamente a Rusia, China está consiguiendo lo que en todo momento quería conseguir, un occidente más débil, un aliado que lo necesita y por tanto que lo tiene entregado completamente y luego un papel importante y además casi parece neutral en el escenario internacional. Bien, quería... Sí. ¿Cómo? ¿Esta guerra cómo va a acabar? Nadie lo sabe. Yo no creo para nada que sea una guerra que gane Ucrania o que gane Rusia. El cansancio, la fatiga va a llevarnos a una situación de estrés que llevará a una mesa de negociación y al final Rusia le van a salir bien las cosas porque el Donbass no se va a devolver, no va a entrar en la OTAN Ucrania y lo único que puede pasar es que tenga que ceder algún tipo de tratado internacional con Crimea, etc. Pero no mucho más. Querida, querida Pilar, como siempre, gracias por tu tiempo, gracias por tus reflexiones, un beso a la distancia. Gracias, gracias a vosotros. Un lujo, que nos hemos dado. Pero vamos a hablar también de otra información que tiene que ver con Hernán Capielo y algo muy interesante. Hernán, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué está pasando en la justicia? De todo está pasando en la justicia. El detonante es el juicio político a la Corte. En el Congreso los diputados han citado a dos jueces federales y han citado a secretarios de la Corte. Esto provocó un malestar profundísimo en los tribunales. Los chats, los grupos de chats de los jueces ayer estaban en el rojo vivo porque estaba compareciendo en la Comisión de Juicio Político la Cámara de Diputados y el juez Sebastián Ramos y la verdad que los jueces estaban diciendo lo están destratando, faltándole el respeto. A ver, el asunto es el siguiente. Ramos es un juez que investigó unos chats, una filtración, un hackeo del teléfono celular de Marcelo de Alessandro y estaba explicando que justamente investigó esa denuncia y la archivó porque dijo esto producto de una escucha ilegal y lo cuestionaban por esto y por esta decisión de haber archivado la causa. Lo que explicó Ramos es que la hizo porque el fiscal de la causa que es Stornelli había instado también este archivo. Hernán, el Poder Judicial está percibiendo que el kirchnerismo quiere convertirse justamente en un órgano de juzgamiento que los diputados quieren ser fiscales y jueces. De hecho, esto es lo que acaban de decir recién la Asociación de Magistrados. La Asociación de Magistrados es como el gremio de los jueces. Aparte, importante esto, hay tres listas en la Asociación de Magistrados, una que es muy crítica del gobierno, otra que es la lista celeste muy cercana al gobierno y otra lista que se llama Compromiso Judicial que va ahí por el medio. Y los tres se pusieron de acuerdo para reactar este comunicado donde dicen no tenemos que darle ninguna explicación a los diputados y a las diputadas. Ellos no pueden ser jueces de los jueces. Dice, nosotros solo tenemos que explicarle a las partes en el proceso y eventualmente nuestras decisiones son revisadas por una cámara. No tenemos por qué estar sometiendo, ser juzgados por nuestras decisiones por los legisladores. Tremendo. Y que se hayan puesto de acuerdo para esto dice mucho. La pregunta que me queda es, ¿esto traerá malas consecuencias? ¿Puede haber una revancha del Poder Judicial? En términos políticos lo digo porque están ceñidos a los expedientes. No, en términos políticos, a ver, no revancha, pero sí lo que sigue del juicio político para adelante, no te olvides que lo citaron a Stornelli para el 7 de marzo en Diputados. Lo que dicen es, después de esto, difícil que vuelva un juez a pisar el Congreso para someterse al interrogatorio de la Comisión de Juicio Político. Y guarda porque hay muchas causas en tribunales que están vinculadas a funcionarios del kirchnerismo que todavía restan resolverse. Muy, pero muy claro. Gracias, Anan. Esto es más nación, es tener un lujo de información de todos nuestros colegas del diario La Nación. Ya vamos a hablar con Alfonso Prat-Gay. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué pasa con el Banco Central? ¿Qué ocurre? ¿Qué bomba puede recibir la próxima gestión? Tiene la perspectiva de no estar trabajando con los equipos a fondo en este momento y tiene la experiencia sobre todo. Si necesitas efectivo, tengo la solución. acercate a Cabildo 2114 donde podrás vender oro.